En este lugar, hoy es el 55 aniversario de los Mercados de la Merced Música, música, música Hoy trabajando en tu dinámico, Channel Junior y la DJ, bienvenido Y bueno, mostrándose caballero, que nos acompaña Niño de la Salsa Y justo con el niño, un viambero, que está en mi sueldo de la Salsa Enicio en la Mijuela ¿Crees que para el chiquillo de la puta? ¿Crees que para el chiquillo de la puta? Y bueno, pues hoy les vamos a dar inicio Hoy en este lugar, hoy en los Mercados de la Merced Gracias a todos por la invitación Hoy por cuarta ocasión, se olvida con mi chica en serio Y hoy vamos a ganar un tema de cumbia Especialmente para los clubes de baile Porque nos acompaña en su micareta Y ahí, la gente de los futuros oficiales de la buena música La música, los chiquillos de fe Y vamos a ganar para el gran metido de los Mercados de la Salsa Hoy en este lugar, hoy en este lugar, el chiquillo de la Chiquillo de la Junión Y aparte de Rubén, de Ciudad Lago Así que niños, queremos que todos los chicos guapos empiecen a bailar A ritmo de tu mulher Vamos a poner el sabor Hoy con la ruta chiquillo de esta noche Venga la cumbia Música, música, música Música, 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 ¡Gracias! 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 VILAGUE ¡Gracias! 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 ¡Sakan ¡Gracias! 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 Sabroso Vamos a bailar cumbia Desde desgustos de Colombia Porque te quiero Colombia Ahora los tambores Checa su sabor Me voy a subir con el río Me voy a subir con el río Te cuide la música 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 De dos unidos marinas En el supervisor Oye En el supervisor 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 Llegó Dicaba En el supervisor En el supervisor även